Buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría darle las gracias a los medios de comunicación que están hoy aquí presentes ante esta convocatoria de prensa y, por supuesto, a todas las personas que se encuentran en este salón, así como a mis compañeros de Gobierno que están hoy aquí conmigo. Esta convocatoria de prensa viene motivada porque ayer, a las tres de la tarde aproximadamente, por parte del abogado que nos defiende, tanto a mí como a mi compañero Lorenzo, como al resto de los funcionarios imputados en el caso de las bandas, pues nos puso en conocimiento cuál era la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz. Esta denuncia que se perpetra por parte de la oposición ante la Fiscalía Anticorrupción, pues viene motivada por los trabajos que consistían en la confección de las bandas, de las damas, de las bandas, de las ninfas, de un trabajo puntual, como era la renovación de la ropa de los maceros, como todo el mundo sabe, en rota la procesión de nuestra patrona, la Virgen del Rosario Coronada, va acompañada de la Corporación Municipal con los maceros, bajo maza, y también de las colgaduras que engalanan los edificios municipales, tanto el Castillo de Luna como otros edificios municipales administrativos. Estos trabajos se vienen realizando desde hace 28 años y se vienen realizando por el mismo funcionario, un funcionario municipal que lleva aproximadamente eso, 28 o 30 años trabajando para la casa con un expediente intachable y que con el mismo procedimiento que se ha venido haciendo durante 28 años, lo hemos venido haciendo nosotros desde hace 12 años, que hemos tenido la oportunidad de tener la confianza de todos los roteños y hemos tenido la responsabilidad de gobernar este ayuntamiento. Este trabajo se ha hecho con el mismo procedimiento por todas las corporaciones de distintos signos políticos, pero justamente el periodo que se juzga es el periodo en que hemos tenido la oportunidad de gobernar el gobierno del Partido Popular y de Roteños Unidos, es decir, el periodo en el que Lorenzo Sánchez Alonso ha sido alcalde de derrota. Y era el periodo que no estaba prescrito, año 2003 al año 2012. Lo que se juzga en este caso es desde el año 2004 al año 2010, es decir, siete años, estamos hablando de que se pone en entredicho el trabajo que se ha hecho durante estos siete años, actuando de la misma manera que se venía haciendo desde hace 28 años. Estamos hablando de un importe total de aproximadamente unos 50.000 euros, pero justamente lo que se juzga son estos siete años. Estamos hablando de una media anual de las bandas de las sirenas del carnaval de unos 3.000 euros al año y después el encargo puntual que se hizo para la renovación tanto de la ropa de los maceros como de las colgaduras que engalanan los edificios que llevaban, pues yo creo que alrededor de 25 años que no se reponían. Yo tengo que decir que ni yo ni ninguno de los condenados hemos intentado vulnerar la legalidad. Siempre nos acompañó la intención de hacerlo bien, con menor coste para el ayuntamiento y que nunca hubo ningún reparo por parte de los técnicos. Es decir, ninguno hemos tenido conciencia de que estábamos cometiendo ninguna ilegalidad. Estamos hablando de que hay una interpretación de lo que es el procedimiento administrativo, ni siquiera por la propia Fiscalía Anticorrupción. Se pone en entredicho que aquí nadie se ha llevado el dinero. El trabajo está encargado, el trabajo está hecho y el trabajo está pagado. El mismo trabajo que se hacía desde hace 28 años, pero con una diferencia, que los anteriores alcaldes y los anteriores delegados de fiesta, su periodo está prescrito. Aquí ha habido una clara intencionalidad política de dañar a las personas que teníamos responsabilidades de gobierno y, como consecuencia de ello, ha sido un ataque a la institución, porque han tocado a la base fundamental de esta Administración, que son los funcionarios municipales. Funcionarios municipales a los que yo desde aquí les mando un mensaje de tranquilidad, de serenidad, de los que yo como alcaldesa durante estos últimos cuatro años alardeo y me siento orgullosa de su profesionalidad, de su saber hacer, donde soy consciente de que pueden cometerse errores administrativos, porque somos humanos, pero que nunca, nunca bajo ningún concepto ha habido una intencionalidad de perjudicar los intereses municipales, que estamos hablando de dinero público, que nunca ha habido intencionalidad de vulnerar interesadamente la legalidad para beneficiarse nadie. Yo lo lamento mucho por ellos y por el calvario que durante estos cuatro años han pasado sus familias. El Ayuntamiento de Rota es una gran familia. Estos funcionarios, como las personas que hemos tenido responsabilidades políticas de tomar decisiones, hemos sido gente honesta y honrada, que hemos hecho las cosas lo mejor que hemos sabido. Y yo quiero decir que esto no acaba aquí, que vamos a recurrir ante el Supremo, que esta sentencia nos parece desproporcionada, que se le pida al coordinador de personal cuatro años y medio de cárcel por las bandas de las damas, a la secretaria particular de la alcaldía, responsable de relaciones institucionales, cuatro años y medio de cárcel, además de la inhabilitación para todos, que se le pida al funcionario en cuestión, que durante 28 años ha hecho el mismo trabajo con alcaldes del PP y del PSOE. Cuatro años de cárcel e inhabilitación, que se le pida al interventor municipal dos años de inhabilitación, que se le pida al encargado de fiesta cuatro años de cárcel, cuatro años y medio, y también la inhabilitación. Y al responsable técnico del personal de fiesta, lo mismo. Cuatro años y medio de cárcel y la inhabilitación, al igual que a mí. Cuatro años y medio de cárcel más la inhabilitación como cargo público. Yo quiero decir que yo tengo plena confianza en la justicia y tengo que decirlo a boca llena. Entiendo que ante la situación que está viviendo nuestro país, donde muchísima gente se levanta cada día con noticias de corrupción, de gente que se ha llevado el dinero, de gente que ha malversado, que ha engañado a los ciudadanos, yo puedo entender el hartazgo de los ciudadanos, pero lo que no puedo entender de ninguna manera es que todo el mundo entre en el mismo saco. Porque el que lo haya hecho, que lo pague. El que haya robado, que lo devuelva y que lo pague. Pero confundir una interpretación administrativa. Cuando la propia Fiscalía y la propia sentencia no ponen duda que aquí nadie se ha llevado el dinero, que no ha habido dolo para el ayuntamiento, que no ha habido menoscabo para las arcas municipales. Esta sentencia es demoledora. Es demoledora. Y así lo siento yo. Y lo siento fundamentalmente por el pueblo de Rota. Porque todo el mundo nos conocemos en los pueblos y sabemos cómo somos cada uno. A qué nos dedicamos cada uno. Y todo el mundo sabe la profesionalidad de esta casa. Al igual que yo jamás he puesto en duda la honradez de ninguna de las personas que han tenido la responsabilidad de sentarse donde yo me he sentado durante cuatro años y donde Lorenzo Sánchez ha sentado durante ocho años. Nunca he tenido duda de nuestros antecesores, de la honradez. Y en este caso se ha traspasado el límite. Hay una intencionalidad política y vosotros lo sabéis. Los ciudadanos lo saben. Han sido cuatro años muy duros, muy dolorosos, insufribles para nuestros familiares, para las personas, las que nos conocen y las que no entienden qué ha pasado aquí. Yo quiero, ante todo, y lo digo de corazón, felicitar a mi compañero de Gobierno, Lorenzo Sánchez. Porque en esta sentencia, en la época en la que era el alcalde, está absuelto. Porque, afortunadamente, gracias a Dios, está absuelto. Porque por quien venían era por él. Y el pueblo lo sabe. Y me alegro que este calvario de esta querella para él haya terminado. Como va a acabar para nosotros, también. Es cuestión de tiempo, de tener paciencia y esperar. Aunque, por supuesto, nadie, nadie podrá restituir nuestro honor. Ni el nuestro, ni el de vosotros. Ni el sufrimiento de la familia. De vuestros hijos, de vuestras mujeres, de vuestros padres, de vuestros amigos. Eso es insustituible ya. Ese daño ya no se repara en la vida. Ese daño está hecho. Y está hecho con una clara intención. Y yo quiero anunciar, además, por responsabilidad política, que a mí me quedan, como alcaldesa en funciones, escasamente 12 días. Y que yo, por responsabilidad, y para no paralizar este ayuntamiento, que tiene que seguir funcionando hasta que la nueva corporación y el nuevo alcalde tome posesión, yo voy a seguir aquí. Porque si me voy ahora, este ayuntamiento se paraliza. Y los ciudadanos no tienen por qué padecer las consecuencias de lo que han hecho otros. No tienen por qué. Pero también quiero decirle a todos los ciudadanos de Rota que, por responsabilidad, yo no voy a tomar posesión como concejal de este ayuntamiento. Yo no voy a tomar posesión. Yo voy a estar detrás de mi grupo, del Partido Popular, del que me siento tremendamente orgullosa porque han contribuido de la mano de nuestros socios de gobierno roteños unidos a darle la vuelta a este pueblo, a generar confianza en esta casa, a tratar a las personas y mirarlas a la cara e intentar ayudar con nuestros errores, con nuestras dificultades. Pero Rota ha sufrido una transformación increíble y eso ha sido gracias al esfuerzo de todos, de los funcionarios, de los políticos y de los ciudadanos. Por lo tanto, yo quiero decir que me siento tranquila, que estoy serena, que confío en la justicia, que estoy convencida de que alguien pondrá sentido común ante este despropósito, ante este ataque a la institución, ante este ataque personal de daño a las personas y que se hará justicia. Nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Y yo tengo que tener la fuerza suficiente, la paciencia y la capacidad para hacer justicia por ello. Independientemente de que tengo confianza en Dios y eso me da la fuerza suficiente para tirar hacia adelante, para mantenerme firme porque somos inocentes. tengo la tranquilidad absoluta de que no hemos hecho nada malo, que nos podemos haber equivocado administrativamente, pero que nosotros nunca tuvimos ningún reparo técnico y que, por lo tanto, hay que estar para las duras y para las maduras. Y para las duras hay que estar enteros y estar fuertes. fundamentalmente porque los funcionarios de esta casa, de los que yo me siento orgulloso y desde aquí le quiero agradecer a todos los que están presentes, darle las gracias por todos estos años de trabajo de nuestra mano, incansable, por todo vuestro compromiso con este proyecto que hemos puesto en marcha durante estos 12 años y por vuestra profesionalidad. pero aquí hay funcionarios que están tocados en lo más básico. Se ha tocado la honorabilidad de estas personas y, por lo tanto, yo tengo que mantenerme fuerte y serena porque algún día alguien pondrá sentido común y se restituirá la honradez de todas y cada una de estas personas, incluida la mía y la de Lorenzo. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿Apasitada la defensa legal, la asume el partido o la paga de los municipios? Bueno, en principio, en principio, este ayuntamiento no es solamente la mía, es decir, este ayuntamiento está pagando la defensa legal de todas y cada una de las personas que se han visto involucradas, ¿no?, en esta persecución política. sean funcionarios, sean políticos en activos o sean políticos que ya están fuera del ayuntamiento. Nosotros, como Gobierno, no hemos dejado en desamparo a nadie. Lo que va a pasar a partir de ahora no me va a corresponder a mí, le va a corresponder a la nueva corporación que tome posesión, al nuevo alcalde y al nuevo equipo de gobierno. si el nuevo equipo de gobierno decide que los gastos que supone esta defensa, en concreto la mía o la de algún político de los tantos que estamos imputados, decide que no la paga el ayuntamiento, pues evidentemente la tendré que pagar yo de mi bolsillo. Estoy convencida de que mi partido no me abandonará. pero nosotros no hemos actuado así porque somos diferentes. ¿Alguna cuestión más? Por supuesto. En el mismo momento en que yo tengo noticia de la sentencia porque nos llama a todos, a todos, a todos los funcionarios, a Lorenzo y a la esposa de uno de los funcionarios, inmediatamente soy yo quien llama a mi presidente provincial, le pongo en conocimiento cuál es la sentencia, el sentido de la sentencia y inmediatamente lo único que he recibido por parte de mi partido desde mi presidente provincial hasta, bueno, no voy a enumerar la cantidad de compañeros de partido a nivel provincial que me han llamado durante la tarde de ayer y la mañana de hoy, pues lo único que he recibido han sido muestras de apoyo absoluto hacia mi persona y hacia todos y cada uno de los funcionarios que están condenados. Yo confío en el sentido común, estamos hablando de un procedimiento administrativo que se cuestiona por la fiscalía y se cuestiona por la audiencia y yo ante eso no tengo nada que decir, pero lo que no se le puede olvidar a nadie es que esto viene como consecuencia de una denuncia que hace Izquierda Unida y que después de esta vendrán tres más y tendremos que estar preparados porque estos cuatro años ha habido una estrategia política para desbancar de este gobierno al Partido Popular y a Roteños Unidos y para destrozar en lo personal a Lorenzo Sánchez y a Eva Corrales. Por lo tanto, tendremos que estar preparados, tendremos que estar fuertes porque después vendrán las demás, las que ha puesto el PSOE. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Bien, pues yo antes de despedirme solamente quiero darle mucho ánimo a los compañeros condenados decirles que estamos aquí, que no es tan solo, a todos los funcionarios de esta casa a darle las gracias por tantísimas muestras de cariño y de afecto que nos habéis mostrado y a muchas personas que han venido voluntariamente a esta convocatoria de prensa y a otras muchas que por circunstancias no han podido, pues darle las gracias por estar con nosotros en estos momentos difíciles y deciros que nosotros vamos a seguir luchando por demostrar lo que no tenemos que demostrar, que somos inocentes. Muchas gracias y buenos días. Aplausos. 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 Aplausos.